Sánchez defiende a Maglaska frente a las peticiones de cese del PP y Vox. Gracias, Presidenta. En relación a todos los acontecimientos sobre las actuaciones de sus ministros, ¿piensa el Presidente del Gobierno tomar alguna medida con respecto al actual conjunto de ministros? Gracias, señoría. Señor Presidente del Gobierno. Bueno, pues, señora Presidenta, yo agradecer sobre todo el compromiso y el trabajo desplegado por todos y cada uno de los ministros y ministras durante estos meses tan largos de pandemia y lamentar el que haya partidos políticos, hasta incluso el suyo, que se hayan opuesto a avances sociales como es el ingreso muy nuevo y tal, votando en contra. Con lo cual, señoría, efectivamente, su parecer y el nuestro es radicalmente distinto. Gracias, señor Presidente del Gobierno. Senador González Robato Perote. Gracias, Presidenta. Señor Sánchez, no nos cansaremos de recordarle a usted que es el peor presidente de la democracia. Y no por convicción, que también, sino por los datos que avalan nuestra crítica. Mayor número de muertes, mayor caída de la economía en la zona euro. Menos mal que salíamos más fuertes. Madre mía. A eso sumamos su desastre de plan de vacunación que, como era de esperar, nos sitúa la cola por muchos medios de comunicación a los que se ha ocupado de pagar con el dinero de todos los españoles que lo intenten camuflar. Su Gobierno, al igual que usted, es un fracaso. Y el equipo que le acompaña no se queda corto. Es digno de usted. Empecemos con el señor Marlaska, que lo tiene usted a la izquierda. Señor Presidente, con la indignidad del ministro Marlaska, quien cesó al coronel Pérez de los Cobos. Y, como no podía ser de otra manera, la Audiencia Nacional ha concluido que Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por cumplir con lo que la ley y el mandato judicial ordenaban. Es decir, el coronel fue cesado por negarse a cumplir un delito. Algo que para este Gobierno está muy mal. Porque este Ejecutivo, del que usted es responsable, es más amigo de los terroristas, de los provocadores y de los delincuentes que de la España que madruga, de los obreros de España. Y de su constante vejación a las víctimas del terrorismo, acercando a asesinos en serie, asesinos de hombres, de mujeres y de niños, señor Sánchez, permitiendo las visitas de sus socios de Gobierno a las cárceles a visitar a estos criminales. Y, al mismo tiempo, a los españoles se les ha impedido ir a visitar a sus familias. Porque, para ustedes, la familia también está mal vista. Les ha dado igual incluso que las personas estuvieran en sus últimos momentos de vida. ¿Se imagina, señor Presidente, morir sin un hijo que les sostenga la mano? Pues eso es lo que han hecho ustedes. No sabemos si en algún momento les remorderá la conciencia. No lo creemos, honestamente. Pero se van a arrepentir de todo lo que han hecho. Porque no vamos a parar hasta sentarles a todos ustedes en el banquillo. Y otro escándalo, que también lo tiene a la izquierda, el del señor Avalos. El rescate, cómo no, de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Un escabroso escándalo que le afecta directamente. Y recordemos que intentó ser vendida en 2016 por dos millones y medio de euros. Veintiún veces inferior al rescate que, con los impuestos de todos los ciudadanos a los que a ustedes les impide trabajar, exige obligaciones tributarias y pagan. Y no logró ser vendida porque, tres años después de su creación, ya debía cinco millones de euros. ¿Qué clase de pago están haciendo al régimen venezolano, señor presidente? ¿Qué hacen ustedes rescatando aerolíneas del régimen chavista cuando los españoles están pasando hambre, cuando no perciben sus prestaciones y cuando no les dejan trabajar? Mire lo que está pasando en España mientras ustedes hacen favores al régimen de Venezuela. Pasa que las persianas siguen chocando contra el suelo y chocan porque ustedes no dejan trabajar a los obreros de España. Y como consecuencia cierran nuestros barres, cierran nuestras peluquerías, cierran nuestras panaderías y cierran nuestras mercerías. Cuatro millones de trabajadores sin empleo y 750.000 sin poder trabajar. Paro, ruina y miseria es lo que usted representa. Por ello, señor Sánchez, Vox va a secundar la manifestación del 1 de mayo con solidaridad. Porque nuestros obreros necesitan una voz que les defienda para que les dejen trabajar. Porque sus sindicatos de clase han sido una simple correa de transmisión que solo ha sabido meter la mano en los bolsillos de nuestros trabajadores. Que les ha plegado a las políticas globalistas de la deslocalización. Por último, no se le cae la cara de vergüenza al incitar a la violencia constante contra Vox por parte de su gobierno. Es inútil, le advierto, porque no tenemos miedo. Ni a ustedes ni a sus cachorros. Ya les hemos combatido y lo estamos haciendo otra vez. No vamos a dar un solo paso atrás. Nos tiren lo que nos tiren. Somos la última barrera. No se dejará a ningún español solo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Defender a todos los españoles. Iremos a cada rincón de España. Allá donde un español quiera escucharnos, allí estaremos. Porque esta es nuestra tierra. Porque tenemos derechos. Porque vamos a recuperar la libertad. Y para que quiten ustedes de sus siglas las palabras obrero y español. Ustedes han otorgado cero ayudas a los autónomos. No han conseguido vacunas. No pagan los ERTE. Dijo que el virus lo habían vencido en verano, señor presidente. Tienen escondidas a más de 30.000 víctimas. Afirmó que España iba a crecer un 9,8. Que tendría el 70% vacunado en junio. Escucha. Es el silencio. Pero lejos de cumplir sus promesas, usted tiene que irse a Angola para que alguien le dé un abrazo. Probablemente porque no sepa ni quién es usted ni qué es lo que usted representa. Usted, señor Sánchez, es un virus para la democracia y para España. Pida perdón y márchese ya. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría, por su estructurada intervención. En fin, por dónde empezar, ¿no? Al final usted, bueno, pues asume la dialéctica de decir muchas cosas en plan metralleta. Y entonces, pues bueno, pues parece que... Pero mire, vamos a pararnos un momento. Usted ha dicho que España es uno de los países que a menor ritmo está vacunando de toda Europa. Eso es falso. España es de los países que más está vacunando y a mejor ritmo en toda Europa. Usted ha dicho, y es cierto, que España ha sido una de las economías occidentales que más ha caído en términos de Producto Interior Bruto durante el año 2020. Y eso lo reconozco. Pero le falta también por añadir que el Fondo Monetario Internacional, una organización judeomasónica, comunista, bolchevique, chavista, ha dicho que España va a ser una de las economías, junto con Estados Unidos, que más crezcan en el año 2021 y en el año 2022. ¿Por qué no lo dice, señoría? ¿Por qué miente? ¿Por qué esconde la realidad? Porque ustedes, señoría, hacen una oposición en base a la mentira. A la mentira. Yo entiendo que a ustedes no les guste nuestra agenda, nuestra agenda de gobierno. Pero no puede decir que España no ha pagado ERTE. No puede decir que no hemos dado ayudas directas a los trabajadores autónomos. No puede decir que no hemos aprobado moratorias, por ejemplo, fiscales a los trabajadores autónomos. No puede decir que el gobierno de España no haya puesto moratorias a los desaudios de muchísimas familias en nuestro país. Usted no puede mentir de esta manera tan descarada. Al menos, a lo mejor, en las redes sociales y en los WhatsApps, en los grupos de WhatsApps, pues estos mensajes después le grabarán y usted quedará muy bien. Pero no es la realidad del país, señoría. Y así les va a ustedes. Y así les va a ustedes. Mire, ¿el gobierno de España en qué está? Pues está en afrontar la pandemia de la COVID-19. Pero bueno, ¿cómo que el gobierno de España no ha pagado las vacunas? Pero entonces, ¿quién las paga, señoría? ¿Quién las paga? Pues las pagan los gobiernos, los Estados miembros, en una compra centralizada. Y ustedes, precisamente, lo que quieren es debilitar el proyecto europeo. Todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno de España, que estamos defendiendo el fortalecimiento del proyecto europeo. En fin, decir que no hay líneas ICO, que no hay ERTE, que no hay prestaciones extraordinarias para los autónomos, para las trabajadoras del hogar, moratorias de alquileres, de suministros básicos. En fin, señoría, yo no sé en qué mundo vive usted. Pero desde luego no es el de muchísimos trabajadores a los cuales usted antes se refería. En fin, yo creo, señoría, que si echamos la vista atrás, al igual que hacíamos con sus gemelos, en este caso del Partido Popular, porque tanto monta, monta tanto, ustedes se han opuesto sistemáticamente, sistemáticamente, a la aprobación de los estados de alarma, señoría. Y lo que hacían en las calles de Madrid, en Núñez de Balboa, era precisamente alimentar el odio, la división, la confrontación, y decir a los españoles que no se pusieran mascarillas y que salieran a la calle en lo peor de la pandemia. Ustedes no han apoyado ningún decreto, ley de medidas sociales y económicas. Ustedes han criticado las ayudas europeas. Ustedes se han opuesto a los presupuestos imprescindibles para la recuperación y la protección y también para seguir avanzando en la lucha contra la pandemia. ¿Cuáles son sus propuestas, señoría? Hombre, en fin, sus propuestas son que tampoco está tan mal el cambio climático porque un par de graditos nos hacen no pasar tanto frío. Esa es la solvencia de sus propuestas, señoría, y de su proyecto político. Ustedes nunca van a reconocer la violencia de género, pero yo se lo vuelvo a decir, claro que hay violencia de género, señoría, que ciega la vida de muchísimas mujeres en nuestro país y también de sus niños y de sus niñas. Y ustedes, señoría, no pueden aquí erigirse en los defensores de no sé qué clase. Cuando ustedes en el programa electoral, y yo he escuchado también a los portavoces económicos de la ultraderecha decir que aquí en España, y cito textualmente y literalmente, el problema los tienen los ricos porque pagan muchos impuestos. Ustedes han propuesto la privatización de la seguridad social y de las pensiones en nuestro país. Ustedes han propuesto la supresión de muchos impuestos a los cuales tienen nombres y apellidos sus beneficiarios, que no son precisamente la clase trabajadora, sino la clase alta a la que ustedes benefician y que a ustedes financia, señoría. Por tanto, señoría, no se vista de lo que no es. No se disfracen de lo que no son. Ustedes defienden a la clase trabajadora, no. Ustedes defienden a las clases altas, a las clases pudientes, y ustedes lo que hacen, su única contribución al debate político, es sembrar odio, confrontación y crispación. Pero, en todo caso, ya le advierto de que la mayoría social de este país está a favor de la concordia, de la convivencia, del avance y de los derechos y libertades que este Gobierno está defendiendo. Gracias, señor Presidente de Gobierno.